¡Bebé! ¡Perdón! ¡Qué susto! Eso es una fijación que tienes conmigo, cada vez que me meto en la ducha apareces. Eh, no, 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 te juro que no sabía que estaba adentro, te juro que no sabía. No sé qué iba a pensar tu novia de este acoso. Eh, no tengo novia. Eh, bueno, no tengo novia, pero, pero, monje, no te acoso, no te acoso. Me agraza. Es casualidad. Si quieres verme desnuda, pues lo dices, pero así conseguirás que me dé un pasmo. Verte desnuda, pero... pero sí. Sí, pero si yo te veo y es que no siento nada, yo tengo un rollo muy bien y sano contigo, vamos que... que eres como mi hermana, igual. Mi hermana. Sí, sí, como mi hermana. Sí, sí. Eh... Igual no, no va a ser tan sano como, como pensaba yo el rollo. Y... Y como hermana no, no... Está bien, pero no te veo, no. Por favor, tábate. Gracias. Gracias. Gracias.